¡Wow! Creo que me roto una pezuña. ¡Súper, personitas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que os va a perreo encantar. A través de Mojis vamos a adivinar qué película de Disney es. ¿Os gustan las películas de Disney? Suelen ser bonitas, de princesas, pero no fíéis. ¡Mirad ese gato de ahí! ¡Seguro que pertenece a una bruja malvada! Tenéis 10 segundos para adivinar la película y demostrarme lo buenos y buenas que sois. ¡Vamos a por la primera! ¡Prestad atención, súper, personitas! ¡Vamos, déjate en comentarios qué película creéis que es! ¡Aladín! ¿Dónde vas, Aladín, con tu alfombra mágica? ¿A buscar a tu princesita Yasmin o a tu colega el monobú? ¡Fijaros, atención, en los detalles! ¿Ya sabéis la película? ¡Decídmela en comentarios! ¡Frozen! ¡Fuétalo! ¡Fuétalo! ¡No lo puedo ya retener! ¡Dale un like al vídeo por lo bien que canto! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿De qué película se trata, chicos? ¿Lo sabéis? ¡El rey león! ¡Hakuna Matata, vive y sé feliz! ¡Tic-tac, tic-tac! ¿Lo sabéis? ¡Decídmelo en comentarios si lo sabéis! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡La princesa y el sapo! ¡Por mis pezuñas! ¡Esta película no la he visto! ¿Es buena? ¡Decídme en comentarios si os gustó! ¡Oh! ¡No os asustéis! ¡No os asustéis! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡La bella y la bestia! Acordaros, superpersonitas, que la belleza está en el interior. ¡Un castillo, una princesa y una calabaza! ¡Yo ya me la sé! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡La Cenicienta! Hubiese sido más fácil si hubiese aparecido el emoji del zapatito de cristal. ¿No creéis? Igualmente luego yo me paso por comentarios para ver si la habéis acertado. ¡Esto va de mal! ¡Superpersonitas! ¡La sirenita! ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Vives contenta, siendo sirena! ¡Eres feliz! ¡Ya sé qué película es! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Decidme en comentarios si la sabéis vosotros! ¡Nuestro queridísimo Dumbo! ¡El elefantito que se sentía diferente! ¡Y es que todos somos diferentes! ¡Y merecemos el mismo trato! ¿Qué será, será? ¡Winnie the Pooh! ¡Cuidado, Winnie! ¡Que tienes a unas detrás que quieren recuperar su miel! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Abra-cadabra! ¡Cuidado con estas brujitas! ¡Mirad! ¡Y ahí está el gato! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué película más divertida esta! ¡Y ya nos doy más pistas! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Ratatouille! ¡Esta ratita tan simpática no tiene límites! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me emociono, que me emociono! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Piratas del Caribe! ¡Ton, ton, tararán, ton, tararán, ton, tararán! ¡Ton, ton, tararán, ton! ¡Oh, no! Por cierto, chicos, la última película que os mostraré hoy es mi favorita. O sea, que os tenéis que quedar hasta el final para saber qué película es. ¡Ajá, interesante! ¿No lo sabíais que yo formo parte de una película de Disney? ¡Tic-tac, tic-tac! ¡El niño que me convirtió en princesa con un simple like al vídeo y la suscripción a mi canal! ¡Gracias a todos esos niños y niñas que me queréis ver como una princesa! ¡Gracias, gracias! ¡Atención, atención, atención a esta! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡La valiente Mulán! ¡Que se fuga de casa con la intención de hacerse pasar por un chico! ¡Esta es muy divertida y seguro que la habéis visto todas y todos! ¡Decídmelo en comentarios! ¡Atención, tic-tac, 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 tic-tac! ¡Esta creo yo que es de las dificilitas, ¿eh? ¡Tú la sabes! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Buena! ¿La habías acertado? ¡Yo no la hubiese acertado! ¡Ya te lo digo! ¡Esta es fácil, es fácil, chicos! ¡Pensad, pensad, pensad! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Cars! ¡Aquí tenemos al Rayo McQueen compitiendo en la Grand Prix Mundial! ¡Rayo, rayo, rayo, rayo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bichos! ¿Os gustan los bichitos? ¡Sí, son adorables! ¡No hay más que ver esta película! ¡El detalle de la chica y el arco son muy importantes aquí! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡La valiente Brave! ¿Qué quieres ser? ¿Dónde quieres llegar? Pon tu cabeza y tu corazón ¡Y a por ello! ¿Otro arco y otra chica princesa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que esta la sabéis! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡La maravillosa Pocahontas! ¡Vaya, vaya! ¡Una calavera que será, será! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Peter Pan! ¡El niño que no quería crecer nunca! ¡Mantener la inocencia, qué bonito! ¡Y disfrutar de la niñez! Y ahora sí, llegó el momento de que conozcáis la película que a mí más me gusta ¿Os imagináis qué película puede ser? ¡Vamos! ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡La dama y el vagabundo! ¡Qué bonita superpersonita! ¡Os he puesto aquí una imagen de otro vídeo donde salgo yo y Hulk, mi noviete! Protagonizando una escena de la dama y el vagabundo ¿Qué os parece? ¿Os gusta a vosotros y vosotros también esta película? Y lo dejamos aquí, espero que os haya perry encantado este vídeo Ponérselo a vuestros familiares y a vuestros amigos A ver si adivinan más o menos películas que vosotros Dadle like al vídeo, suscribiros a mi canal Os dejo aquí un videíto y de verlo porque os va a gustar muchísimo Besitos y lamedazos ¡Suscríbete al canal!